¿Qué es la sociedad civil catalana? Hacer un revoltijo a la historia que todos hemos vivido. Si algo tenemos claro a lo largo de nuestra historia es que ha padecido toda España cualquier problema que se ha creado. No es solo Cataluña la que ha tenido problemas, lo ha tenido la comunidad valenciana, lo ha tenido Andalucía. Un objetivo político claro, vestir el santo del proceso separatista, que no lleva a ningún sitio, pero que al menos lo intentan. ¿Qué es la sociedad civil? Hay medicamentos que no los tienen porque ya no les fían y siguen sin cobrar las farmacias.